¡Suscríbete! 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 10 segundos 10 3, 2, 1 Tiempo, tiempo Vamos con Isabel Inicios Ya Si le gusta algo grita Si le gusta algo grita 1 1 10 5 Cinco, cuatro, tres, dos, uno, tiempo. Escuchame eso, escuchame eso. Empecé a bailar, sentí a esa cosa de no sé. Tiempo, 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 ya, ya, tiempo. Tiempo, 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 tiempo. Tiempo, 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 tiempo. Tiempo, 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 tiempo. Tiempo, tiempo, tiempo. Diez minutos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Salen el buen, con ya. ¡Vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, este equipo! ¡Vale! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!